Si quieres conmigo, eso yo lo sé, pero te gusta enredarme Delante de la gente no me conoce, luego siempre quiere quedarse Uchi, Andy, Dios, de todas las marcas tiene los trajes Tú eres superior, si vienes conmigo se va de viaje Tú no soy malo, yo soy bandolero, a veces me reyo si me quedo en cero A veces perdimos pero por los celos, tiene noches un hombre que son de pelo Y tú me quieres que me case, eso yo no puedo, puede que la llame y caigo en desespero Me tienes caqueado como videojuego, pero si le doy en la noche no juego Me tiene peleando haciéndome, y todavía está conociéndome Y dice que está queriéndome, el malo está mintiéndome Y siento que lo tengo en cero, como si estuvieras tú diciéndome Al otro día yo estoy yéndome, te la pasas por la noche oyéndome Y sé que algunos están criticándome, policía se pasa siempre odiándome Me paga el abogado no dejándome, saco de comisaría escribiéndole Y nos enamoré cantándole, sino a su vecino robándole Y luego en el barrio yo botándole, a qué se le pasaba escribiéndole Y sabes que no soy de llamar Y luego en el barrio yo no quiero Y luego en el barrio yo no quiero Llamo, llama, llama, llamo con el pelo Llamo, llama, llama, él me dice Dime quién estás tú pensando Camino oscuro sin estar viendo Camino hoy te sigo buscando Y no corro, mejor voy andando Como tú lo vas a hacer, nadie me lo hacía Me guardaba los paquetes de los policías Fumando por onzas, ya ni tosía Con el novio que tenía, estaba pobrecía Ahora está conmigo, yo ahorita crecía Se pintó el pelo, ni la conocía Mi cama es un gym, ella tiene mi embresía Se hace la seca, pero siempre me decía Entiende mi carrera, mi guerrera Le di mi pistola y la guardo en su cartera Me la como todos los días, mami, que es altera Solamente contigo bajo la bellaquera No nos protegemos, es capela Salimos del ghetto como de la Le compré unos patilos y dímelo, modela Dice que no me quiere, pero ¿cómo me acera? Y cuando salió el sol, tú tenías Las mismas sonrisitas de anoche Y cuando nos despedimos, tú no te querías Ni bajarte del coche Le dimos par de horas y meterme una pepa Solo cinco doce Un turno completo son las ocho am Pero empezamos a las doce Luego pasamos a las doce Dime que me quise y eso que no puedo Puede que la gente me caiga en ese pecho Y me tiene que quise y eso que no puedo Tiene el rapido como videojuego Pero si le tienes la noche no puedo Están grandes, pues eso está los tres Están mentiras, pa' que vos te No es porque la veo, se No estás ganando y pa' lo pego Me volví del rojo, comitándote Me hablo un poco, habitándote Me la llamo, cojándote Me quita el cabra, besándote Welcome back, Valentino.